Quiero agradecerte por lo que haces, llegaste, el corazón me tocaste, me besaste, me enamoraste, mi alma calmaste, tu sabías mi pasado, aun así me quieres a tu lado, aunque estar contigo sea un pecado, eso no me importa, escucho tu nombre y el corazón se malvota, me gustas demasiado, que padre es estar a tu lado, te lo digo en buen plan, con un beso me pones a temblar, con una sonrisa igual, escucha jamás te voy a dejar, gracias por todo, si tenemos problemas pues ya ni modo, hay que seguir, yo te dejaré ir, te voy a consentir, tu eres la que hace mi corazón latir, si me muero tu me puedes revivir, porque tu tienes la llave, para que este tipo se clave y te ame, quiero agradecerte, lo que haces, quiero agradecerte, como llegaste, entre más pasa el tiempo, yo más te pienso, no sé cómo explicarte lo que siento, es un sentimiento, desde muy adentro, sé que pensarás que miento, pero no, escucha bien, todo lo que te iré para mi, tu eres la mejor mujer, me gusta tu forma de ser, me gusta tu cara, tu mirada, me besas, me quedo sin palabras, me gusta todo de ti, me siento feliz, cuando te veo, siento un cosquilleo, eres como un ángel caído del cielo, porque me usarás, tanto puede ser, por tu forma de ser, es la única que siempre quiero ver, besarte, abrazarte, demostrarte, que voy a enamorarte, mi corazón, quiero entregarte, eres el mejor regalo, que la vida me ha dado, neta me alegra, haberte encontrado, siempre estaré a tu lado, quiero agradecerte, lo que haces, quiero agradecerte, como llegaste, bebé.